La gente está esperando que coloquen ya vi en la yunza para poder empezar la ceremonia. Ahorita podemos presenciar al alcalde y al social de Guajana que se acaba de hacer presente y está llevando la cruz decorada con globos Junto al otro símbolo que han puesto los pobladores de Maramara De esa forma Ahí tenemos también al alcalde menor de Maramara ¿Ese señor quién será? ¿El de acá? Sí, maestro es maestro Ah, maestro ¿Era el Demetrio Najarro? Sí ¿Y esa cruz que ha puesto qué exactamente simboliza? Es como si hubiera terminado Como que hubiera culminado la obra, ¿no? Maramara, alcalde de Santa Clara de Maramara Señal maestro, señor regidor Línea Santrosque, dos compañeros vecinos de Paramara Demetrio Najarro De la ciudad de Maramara Quiero felicitarles a cada uno de ustedes Ustedes un año y un año y un año y un año han fechado esta casa El pueblo Entonces creo que también mi compromiso era, ¿no? Este, avanzar rápido Creo que Dios nos ha permitido para avanzar Ya creo que el ha tomado falta Entonces ya el maestro ya debe avanzar un Dos semanas o un mes y ya debe entregar José Luis Ministro justamente nos convenció para entregar esta obra Desde marzo Entonces Para traer otro puente más Dos hermanos, muchísimas gracias Gracias a todos los españoles Hábanos, muchísimas gracias Gracias a todos los españoles Los españoles están tratando de ganar Y nos ha permitido Selee Hábanos La familia Hábanos No, 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 el caramelo no. Podemos ver como el alcalde bota caramelos y todos los pobladores se están recogiendo. Esto pinta como una fiesta de matiné, como si estuvieran reventando la piñata. Supongo que debe ser una costumbre para este momento. El alcalde mayor está dirigiendo hacia el pueblo Mar Marino y está sin unas palabras. El que está en el pueblo Marino. Sonuda de crédito. Por lo menos, que el alcalde del pueblo. Los hombres cabellan en España. Los caballeros, los caballeros. Por lo menos, los caballeros de las familias. Los caballeros, los caballeros, los caballeros de las familias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!